Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y Más. Hoy vamos a ver estos chicos, el pez perico Polar Blue. Este pececillo que vemos aquí. Y como todos los peces perico, es una hibridación, aquí están las tres especies, Citrinello, Severum y Nigrofasiatum. Es una hibridación entre esas tres especies y se obtiene este pez. A partir de cruzar estos, los Amphilopus Citrinellus, que son cíclidos americanos de Centroamérica, crecen muchísimo. Y se les conoce comúnmente como Cíclido Reimidas. Aquí están peces Reimidas. Tienen sajiba, son normalmente de color naranja, pueden llegar a crecer 25 o 30 centímetros. Y este es uno de los peces de donde se obtiene la hibridación para tener el perico. El otro es este, el Eros Severum, conocido simplemente como Severum. Algunos dicen falso disco, no sé por qué le pueden seguir. Pero este puede encontrarse en varias coloraciones, pero la principal es este colorcillo como verde. Y este especialmente es más parecido al perico este Polar Blue, que es el que estamos viendo ahora. Tienen estas rayas, pero también hay Severums naranjados, o rojos, como estos. Difícilmente el Polar Blue vendrá de estos. Más bien yo creo que viene de los que están más rayados, que de estos que son más naranjas. Porque el Polar Blue precisamente es hacia el azul, no hacia el naranja. Pero bueno, estos son los otros peces de los cuales bien se hibridizan. El Severum es otro de los padres, genéticamente hablando, de estos Polar Blue. Como les digo, yo creo que lo más probable es que sea de este tipo de Severums, y no de los otros. Y por último, y no menos importante, es el Cíclido Convicto. Este es otro Cíclido americano. Este es así. La hembra tiene la panza naranja, y los Cíclidos Polar Blue también las hembras tienen la panza naranja. Tienen este pequeño puerintito naranja que tienen los convictos. Entonces, es muy probable que también estos sean parte de la genética de estos pececitos, de los Polar Blue. Las hembras son más gordas, pero los manchos también son gorditos. Como son híbridos, pueden tener muchas malformaciones. Entonces, pueden estar bien chuecos de la cara, de la columna, ser más gordos, menos gordos. Es como muy común las malformaciones en estos peces. Y pues hace un par de meses, me llegaron cuatro Cíclidos Polar Blue. Bueno, la idea era criarlos, criarlos para el canal, y ver qué podemos hacer, qué tan difíciles son de criar, qué tan difíciles son de crecer, etcétera, etcétera. Y bueno, después de unos tres meses en el acuario, empezó esta parejita como a buscar. Les puse esa maceta, y entonces empezaron a buscar cómo les sobar ahí en esa maceta, ¿no? Bueno, esto fue hace unos días, y empezamos a ver que ya había chance de que desobaran ahí. Y bueno, pues están ahí comiendo y cuidando ahí en la zona donde ellos van a ser su nido. Ya después de, como todos los cíclidos, la hembra de soba ahí, el macho los fertiliza, y generalmente como pareja los cuidan. Las larvas o los pecesillos nacen aproximadamente a las 36, 48 horas, y al principio no nadan. Están ahí en el, pegados a la maceta, nada más moviendo las colitas, como los discos o como los ángeles, y también se les podría llamar wigglers, ¿no? Porque nada más mueven la colita y se ve ahí movimiento, pero están todavía con el saco vitelino bastante grande, y pues no pueden nadar. Entonces, más o menos van a estar unos dos, tres días con el saco vitelino así, y después ya podrán empezar a nadar, algunos tardan un poquito más, y algunos alrededor de los tres días ya empiezan a querer nadar. Vamos a ver estos cómo se portan. Bueno, tengo yo todavía los cuatro cíclidos en este acuario, es un acuario de 125 litros, pero voy a sacar ya a los que no tienen nada que ver con pareja de estos, o sea, con la pareja de papás. Esta es la hembra, es un poco más pequeña, y tiene el puntito rojo en la panza, que eso es lo que los diferencia principalmente de los machos, ya lo habíamos visto al principio del video. Y, bueno, ese es el macho, el más grandecito, que anda correteando a los demás, sacándolos un poco, alejándolos un poco, a esos dos que están por ahí. Los voy a sacar para evitar los problemas, que no se los vayan a comer. Aún así a veces los papás se estresan y se los comen, por lo que veo la hembra cuida muy bien, y al macho no lo quiere dejar acercarse porque no sé si el macho se los quiera comer. Entonces la hembra como que si se acerca al macho le pega de trancazo. Ya voy a sacar a los otros. Y ahí están, ya están dos días después, bueno, el segundo día después. Ahí siguen los pececillos nadando, bueno, ya sin nadar más bien, pero moviendo las colitas porque están todos vivos. No sé cuánto sea, no se ve muy bien, no alcanzo a enfocar muy bien. Y como no tengo una lámpara muy intensa, ahí adentro en ese estanque, con ese tanque, no se alcanza a ver, pero prefiero así medio oscurito y que no se los vayan a comer. Ojalá, ojalá no se los cobre. Por lo pronto, pues voy a sacar a los otros dos para que haya menos riesgo para las crías, menos posibilidades. ¿Qué se les da de comer a estas crías? Ya que empiecen a nadar y se acaben el saco vitelino, pues lo ideal sería preparar ya desde ahorita que ellas nacieron, un poco de artemia, para que eclosione en uno o dos días. Y estos cuando empiecen a nadar en uno o dos días, tengamos artemia recién eclosionada disponible para que puedan comer estos chicos. Y si no se puede, si no se eclosiona o si no nace la artemia, porque a veces eso pasa, pues tendríamos que darles alimento finamente triturado, alimento del seco, hojuelas trituradas, o hay alimentos para crías también. Hay algunos alimentos para crías. Ahorita voy a ver entre todo lo que tengo aquí guardado. Para enseñarles algunos de los alimentos posibles para crías. Y yo creo que voy a poner a eclosionar un poquito de artemia. Para que también tengamos ahí la posibilidad de que la artemia sea la opción. Les voy a enseñar ahorita cómo se hace. Y bueno, pues vamos a usar un pedazo de manguera. Vamos a poner una bomba. Le vamos a poner un pedazo de manguera a este bote. Vamos a usar quistes de artemia, que por ahí tengo. Acuérdense que los quistes de artemia a veces no eclosionan si ya tienen mucho tiempo o si se han calentado mucho. Hay gente que me dice, oye, no tengo éxito con mis artemias, por más que las pongo y todo, nunca eclosionan. Pues a lo mejor los quistes ya no están bien. Yo voy a usar la técnica rápida, porque tengo mucha agua salada por aquí. Acuérdense que hay que usar agua salada para eclosionar las artemias. Si no tienen agua salada, ahí en el empaque de los quistes, ahí dice cómo preparar agua salada para que sus artemias se eclosionen. Esta sí se prepara con agua, con sal normal para acuario, el agua para estas artemias. Yo uso agua de mar, ¿no? Bueno, ya ponemos las burbujas, ponemos el agua de mar. Ahí está ya conectada la bomba. Y sí necesitamos un burbujeo bastante intenso, por eso usé la otra bomba, porque esta no me daba tanto. Necesitamos un burbujeo lo más intenso posible. Usar estos quistecitos de artemia. Ahí es un polvito, esos son los quistes. Aquí atrás está el código QR para que aprendan cómo preparar el agua y cómo eclosionarlos. Ya son un poquito viejos estos, a ver si eclosionan. Y bueno, agarrando un poquitín con la cucharita que traen adentro, o que traigo yo, les echamos un cachín. Estos son un montón de artemias. Se me hace cuántos quistecitos hay ahí, pero pues esperamos que nazcan algunos. Deben de eclosionar entre 24 y 48 horas. Tengo varios videos de cómo se hace esto, entonces si quieren saber un poquito más el detalle y todo, ahí pueden verlo en cualquiera de mis videos del canal. Pero bueno, ya lo ponemos aquí. El cuarto está a temperatura bastante buena. Está casi 27, 28 grados. Entonces eso debe de eclosionar sin problema. Mientras estos pues siguen ahí cuidando los pececillos. Larvas les decimos, pero como que larva pues suena muy feo, ¿no? En realidad son pececillos recién nacidos, que todavía tienen el saco vitalino y que por eso no pueden nadar. Ya nada más dejé estos dos, ya saqué a los otros dos. Entonces nada más está la pareja. Pero la hembra, como les digo, cuida mucho y trata de que el macho no se acerque. Yo creo que el macho sabe intentar comérselos o alguna onda así. Y entonces la hembra lo aleja. Está cuidándolos, pero si ven el macho, lo corretea un poco. ¿Ya ven cómo se hace y cómo lo aleja? Entonces, en fin, esta es más o menos la cría de los cíclidos polar blue. No debemos, no podemos, no hay que hacer mucho, pero ahí está el macho queriéndose comer algunos, yo creo, y la hebra correteándolos. A veces los terminan comiendo. Pero bueno, yo ya puse un poco de artemia por si no se los comen, por si empiezan a nadar. La otra que se puede hacer aquí ya en esta etapa es como los ángeles. Sacarlo y criarlo nosotros mismos. Ahí están ya las crías. Ya nada más hay que ponerlas a oxigenar en algún pequeño acuario. Y ya que nazcan, pues les damos las artemias. Yo creo que esta camada se las voy a dejar. Y vemos a ver si es posible que las saquen. Y si no, pues la próxima igual sí se las quito para sacar algunas crías. Y ver qué tanto tardan en crecer y qué tal crecen, etcétera, etcétera. Ya están separando, ya nos están hechas bolas ahí todos. Y ahí por todo, por toda la maceta. Y ahora están ya más dispersos. Y vemos unos más de más aquí también. Vamos a ver, ahí se ven los ojitos, el pececillo y la colita nadando. O agitando ya, ¿no? Ya ves cómo está. Les falta un poquitín para acabar el saco viterino. Pero yo creo que en un día más ya deben de acabárselo porque ya se están moviendo por toda la maceta. Entonces ya pues no tardan en acabárselo. Y empezaron a nadar. Y mientras a los otros dos, no sé si sean macho y hembra estos, la verdad es que no sé. No se ve bien. Las hembras les digo que tienen un puntito rojo atrás de la aleta del lateral. No se ve aquí en ninguna de las dos que tengan puntito rojo. Pero ya los tengo en otro acuario. Si les gustó, denle clic a la campanita. Inscríbanse al canal. Nos vemos en un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos Ángeles y más.